Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Oigan, el día de hoy me traen un Motorola E6 Play que le pasa esto en pantalla. Se queda en el logo y aparece el error y se reinicia constantemente. Vamos a repararlo. Comenzamos. Para este procedimiento vamos a necesitar este programa Rescue and Smart Assistant. Este lo pueden descargar desde Google, desde la página oficial de Lenovo. Yo le puse en el buscador Lenovo Moto Smart Assistance y te aparecen estas. Seleccionas la primera y aquí te va a dejar descargar desde la guía hasta el programa. Nosotros ya tenemos descargado todo, pero ustedes simplemente le van a dar a la flechita para abajo y ahí descargamos el programa en automático. Ya que lo hayan descargado, van a instalar el programa y después lo vamos a abrir. Aquí ya nos aparece. Tiene una sección de salvar el teléfono. Te va a pedir que te registres. Ya que te he registrado, te va a dar opción de que abras más ventanas. Vamos a ir a el salvar y aquí le vamos a dar rescatar. Esto es para resolver problemas. Nos vamos a ir a la sección donde el teléfono está apagado. Lo tenemos completamente apagado. Ahí nos va a dar unas sugerencias. Le damos que OK y vamos a seleccionar el modelo. Nos vamos a Moto Phone y seleccionamos el dispositivo. En este caso es el Motorola E6 Play. Aquí lo tenemos. Y también seleccionamos el modelo del teléfono. En este caso es este mi modelo. Aquí ya me aparece la ROM descargada. Yo ya lo descargué, pero a ustedes les puede aparecer la ROM para descargar. Y ya que lo hayan descargado, le dan rescatar ahora. Te va a dar ahí unas indicaciones que el teléfono lo tienes que apagar y que se va a borrar toda la información. Le haces siguiente porque se van a borrar todos tus datos. Tienes que asegurarte que el dispositivo esté apagado. Ya que lo tengas apagado, ahora va a tocar conectar el dispositivo. Le das aquí OK. Y vamos a conectar el dispositivo. Le damos OK y ahora toca conectarlo. Como te dice el programa, hay que conectarlo el dispositivo apagado. Simplemente lo conectas, no presionas nada y el procedimiento va a empezar. Aquí vemos la barrita de porcentaje. Se puede tardar un poquito porque se llena varias veces. Entonces hay que esperar a que instale el sistema. Ya que haya instalado el sistema, aquí el automático nos va a encender el dispositivo. Y hay que esperar un momento. En la primera vez tal vez se puede tardar un poco. Pero ya no nos marca el error. Bueno chicos, espero que les haya servido. Este procedimiento te puede servir para varios Motorola. Y pues te dejo el programa para que tú lo descargues. Te lo voy a dejar en la descripción del video. Y bueno, pues espero que les haya servido. Nos estamos viendo en un video próximo. No olviden suscribirse y activar la campanilla para que les lleguen notificaciones cada que subimos un nuevo video. Y no se les olvide seguirme en mis redes. Hasta luego.